Yanti! 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 Por qué eres tan malo? Porque el Remaker representa todo de ellos Es el... Cuando el internet, el Facebook era un guapo se le imputaba la canoa el mismo Pero es que la historia falsa que hizo me está destilando amor por la... y vamos a ver que no hay un hombre y...